Se da la partida de la novena del programa. Busca la punta por el centro de la pista, Intratable. A su costado lo hace Cash. Cerca a la baranda, Oro y Plata. Muy cerca, Procopio. Luego, pasando por el lado de afuera, Trox. A continuación, marcha La Traviata. Va recorriendo de esta manera los primeros 300 metros. Avanza Procopio para igualar y dominar. Procopio ha quedado en la punta y sigue Intratable, mejorando por fuera. Cuando llegan al poste de los 800, Intratable quedó adelante, segundo Procopio. En el tercer puesto, Garland. En el cuarto lugar, pasando por fuera, Alia. Luego viene ubicándose por dentro, Royal Gonder. A continuación, ha quedado La Traviata. Van ingresando de esta manera a la recta final. Apareció Intratable en la punta. En el segundo lugar, marcha Procopio. En el tercer puesto, Garland. Cuarto para la baranda, Royal Gonder. Quinta La Traviata. Luego lo hace Blackwich. Último 250. Intratable marcha en la punta. Intratable llevando dos cuerpos Procopio en el segundo lugar. En el tercer puesto, Blackwich. Cuarto, Royal Gonder. Falta en 100. Sigue avanzando Procopio. Blackwich lo hace por el lado de afuera. Sigue bajando Blackwich para dominar. Llega a la meta, segundo Procopio. El tercer puesto para Comando Cal. Nuevo Garland. Más atrás, Royal Gonder. Gana la novena carrera del programa. El número tres, Blackwich. Con Jacinto Rafael Herrera que hace triplete.